Música Continúa las buenas noticias para el deporte colombiano Esa mañana la judoka Yuri Alvear conquistó su tercer título mundial En la final del mundial de judo que se realiza en Rusia Venció con autoridad a la representante de Japón y se quedó con el título de los 70 kilogramos Ahí viene el actual campeón del mundo, Yuri Alvear de Colombia A Yuri no la pudieron derrumbar Después del bronce en Londres 2012, la colombiana se propuso ser la número uno del judo en los 70 kilogramos Y hoy ya suma tres títulos mundiales, dos de ellos de forma consecutiva Esta madrugada en Rusia la nuestra no se intimidó ante el poder de sus rivales En el combate ante Bárbara Timo aplicó su mejor llave y sometió a la brasileña En la semifinal, la holandesa Kim Pauling probó el temperamento cafetero Momento para la final ante la japonesa Karen Nunhira Y como para no dejar dudas que es la mejor de su categoría, en un minuto se apoderó del título mundial Esta fue la tercera corona de la colombiana que ya había vencido en 2009 en Holanda y 2013 en Brasil A delegação da Colombia comemora demais, parabéns Yuri Alvear, tricampeã mundial de judo